Música El barrio 17 de marzo nació ese mismo día, pero el año 1986. ¿Y cómo nació? Nació por las necesidades de cientos de familias, que no tenían ni tierra, ni techo y muy poco trabajo. De esa necesidad fue que llegaron para poblar este lugar, este lugar que hoy es mi barrio, mi infancia y mi futuro. Me llamo Aldo y tengo 20 años y te voy a contar cómo, mis vecinos, mi familia y yo, estamos peleando por las escrituras de nuestras casas. Pero para eso es mejor empezar desde el principio. El 17 de marzo nace en 1986, a las 22 horas exactamente, cuando un grupo de personas íbamos a ser desalojadas de lo que se llama el barrio José Luis Cabeza, el privado, y donde ya había una pequeña organización. Y decidimos, todo en conjunto, antes que nos desalojen, que iba a ser el 18 de marzo, tomar otra tierra. Tomar otra tierra porque no teníamos salida, era desalojar y habíamos preguntado qué iba a pasar con nuestro destino. Y nos decían, en la calle, volvé de donde saliste. Y me dice, que vayan las mujeres y los niños adelante y cantamos el himno. Yo le digo, dale, no había otra, había faltado al 100 metros y veníamos todos marchando y ya había mil personas. Porque de las 200 familias se incorporaron mucho más. La cuestión es que cuando se empieza a cantar el himno, los policías bajan el arma, se ponen firmes, hacen la veña y pasamos. Y así se entra al barrio Vicente de Marzo. Y cuento esto porque por ahí, en ese momento, fue llorar, fue abrazarse, fue haber vencido un temor enorme después de una noche larguísima. Y ahí como lo que se empezó fue a Estaca. Se fueron dividiendo las parcelas dentro del barrio. Y así es como cada vecino identificaba cuál era su lugar. Eso también traía algunas complicaciones, ya que si vos te ibas a la noche o dejabas a alguien que no podía defenderse, venían, te quitaban las cosas y tomaban ese terreno que vos habías luchado tanto por conseguir. Y dentro de esas anécdotas, podíamos decir que mi abuela fue, dentro de todo, una loca. Una loca porque, como te dije antes, ella se defendía y no toleraba la desigualdad. Entonces lo que hizo fue agarrar un machete y por el día ella cuidaba con el machete en mano. Y por la noche se lo dejaba a mi abuelo para que esté en odio con el machete. Tenía mis dos hijos, trabajaba y a la vez me hacían mi casita. Mi decisión de mi casita era de cartón, o sea, del techo de cartón. Y bueno, no teníamos agua, teníamos que partir una manzana, una bomba de agua como la mitad de las casas que vivimos en la manzana. Decíamos, ¿qué vamos a hacer? Porque no teníamos asfalto, no teníamos luces. La luz de la calle era la luz de las casas. Que poníamos cada foco afuera. Uno tenía miedo de ir a trabajar, nos teníamos que juntar entre cuatro vecinos para salir a trabajar. Lo más importante de la historia de nuestro barrio es una palabra, organización. Las familias que llegaron en su momento a nuestro barrio trabajaron en unidad y acordaron la base de un barrio que buscaba un futuro digno. Terreno de 12 de largo por 30 de ancho, una manzana comunitaria y trazados de calle. Lugares comunes, espacios compartidos, condiciones de vida digna. Una comunidad organizada fue la que le dio vida a este barrio y a las familias que pudieron proyectar. ¿Cómo hacer sus casas? ¿De qué manera crecer? Proyectar un futuro mejor para sus hijos y sus hijas. Entonces, dentro de esas formas está la familia, la idea de familia, que la trae más la idea paraguaya. Las familias paraguayas están tan unidas y tanto respeto a las madres se tiene que lideran el barrio con esta idea de protección, con esta idea de seguridad, de respeto y de no dejar a nadie afuera. Apoyándonos entre todos, si uno pone la idea de hacer esto, nos poníamos todos de acuerdo y hacíamos. Por ejemplo, abrir las calles, no teníamos calles, estuvo caminito. La mayoría nos juntábamos y nos ayudábamos entre todos. También había más paisanos que otra cosa, ¿no? Cortábamos la calle, pero es como hoy en día en el noticiero, cortábamos la calle y estaba en el momento y después ya no pasaba nada. Yo tenía problemas con el agua en mi casa. Y bueno, muchos me decían, no te van a dar bolilla porque en toda matanza tiene el mismo problema, no te van a dar bolilla. Y yo no me quedé con él, no me van a dar bolilla. Yo seguí insistiendo, insistí, insistí. Y con mi vecina, que es delegada de mi manzana, fuimos hasta Aiza. Tuvimos una reunión con la gente de Aiza y logramos que vinieran al barrio. Y así llegó la luz, el agua y el asfalto, siempre con avances y retrocesos. Porque en el verano se nos iba el agua hasta hace poco, porque el asfalto todavía falta, porque la luz se va y viene cuando quiere, pero somos un barrio. Tenemos nuestras casas, nuestra parroquia, nuestras escuelas, un centro de salud, un club y más. Crecemos con la fuerza de nuestra gente, de mis padres, de nosotros y de los que vienen. Por eso es que esta realidad tiene que tener sus consecuencias en los papeles. Y que hoy, bueno, estamos luchando para que se nos reconozca ese terreno y se nos dé la escritura. O sea, yo soy hija ya de los primeros que estuvieron en el barrio, que simboliza mucha lucha, mucho trabajo. Fuimos por mucho tiempo, tanto 17 de Marzo, Puerta de Guerra, San Petersburgo, todos nuestros barrios, matanceros. Estamos en general muy olvidados por el Estado y que hoy se esté mirando y se esté proyectando darnos las escrituras. Creo que hay que empujar, hay que empujar para que salgan. Siempre estamos flojos de papeles y queremos dejar de estarlo. Queremos que nuestros terrenos y nuestras casas tengan escrituras. Sí, escrituras. Escrituras para ser reconocido por el Estado. Escrituras para que no haya peleas entre hermanos y herederos. Escrituras para que los padres y las madres sepan que les dejan un techo a sus hijos. Escrituras que vinimos pidiendo desde hace décadas. Escrituras para que la justicia social sea concreta y no solamente algo que perseguimos. Es el momento donde la Nación, la provincia y el municipio están trabajando para que las escrituras se hagan realidad. Porque nos mintieron tantas veces por el terreno que nos decían, sí, ¿qué sale? No juntaban firmas. Nos decían, sí, esto es para el terreno, por ejemplo. Todos estaban emocionados. Quedaban a nada. Venía otro. No, porque ahora sí iba a salir la escritura. Quedaban a nada. Entonces como que los vecinos dicen, esto es verso esto. Entonces ya la gente ni cree. Y yo creo que es eso lo que pasa. Que los vecinos a veces, pobres, no tienen la culpa de que no crean porque no pasaron un montón de cosas que no le criamos a nadie ya. Eso pasó también, ¿no? En nuestra historia fueron muchos momentos, especialmente donde por ahí venían las elecciones cerca y venían con promesas de darte la escritura. Y nunca fue así, ¿no? Entonces yo recuerdo, tengo recuerdos de la infancia donde mi mamá iba a tal vecino porque tomaban los datos para la escritura. Yo en su momento no entendía nada, ¿no? Pero o pedían plata por tal o cual cosa y uno no entendía mucho, ¿no? Pero hoy tomaba conciencia de que fuimos muchas veces manoseados y que, nada, se jugaba, digamos, con la necesidad y con el sueño de todos, ¿no? Hoy lo que me da esperanza es que hay una comunidad organizada que va a luchar por eso, que hay vecinos que están muy comprometidos con esto, haciendo, digamos, el seguimiento o intentando dialogar con el Estado para que estar a disposición de lo que se necesite para que salga cuanto antes, ¿no? Yo creo que hoy las condiciones están dadas. La decisión está. El tema es, bueno, que se active, ¿no? Que se haga realidad. Yo ruego que salga porque la verdad una escritura es lo que nos hacía falta. El no hacía falta la falta, lo tuvimos. El no hacía falta la cloaca, lo tuvimos. Ahora falta la escritura. Y es muy importante para uno la escritura. Es el momento. Y les pedimos a todas las personas que puedan trabajar y decidir que pongan todo lo que tienen para que se haga realidad. Escrituras para 17 de marzo y 17 de marzo bis. Que sea justicia. Que sea justicia social ahora y siempre. Escrituras para 17 de marzo. Escrituras para 17 de marzo.